Hola, bienvenidos a unprofesor.com. Soy Jordi, vuestro profesor de física, y hoy vamos a empezar el campo magnético. Cuando hablamos de campo magnético, normalmente lo primero que nos viene en la mente son los imanes, y además los típicos imanes que encontramos en la nevera. También hemos experimentado en nuestra vida que, si intentamos poner, por ejemplo, dos imanes juntos, nos vamos a encontrar dos posibilidades, o que se atraigan o que se repelan. ¿Qué sucede? Tenemos una explicación un poco lógica teniendo en cuenta los conceptos que ya tenemos del campo eléctrico, y es que cuando tenemos dos polos iguales, por ejemplo, norte-norte y sud-y-sud, los imanes se van a repeler, y cuando tenemos dos polos diferentes, por ejemplo, norte-y-sud, y sud-y-norte, se van a atraer. Este concepto es muy similar al que encontrábamos con el campo eléctrico, con las cargas positivas y negativas. Además, ¿qué sucede? Los imanes normalmente están hechos de un material o mineral, que es la magnetita, que es un mineral que tiene las propiedades naturales de crear campo magnético o tener campo magnético. Estos imanes naturales, lo que podemos intentar ver es cuál es ese campo magnético, cómo es que, cómo se representa este campo magnético que aparece en este imán. Y una forma muy sencilla y que os recomiendo de probar es poner un imán y encima de un papel tiramos un montón de limaduras de hierro. Si movemos un poco para que se quede la forma bien que encontraríamos en un campo magnético, vamos a poder observar que las limaduras se van a situar encima del papel más o menos de una forma parecida a esta. Nos van a crear como unos lóbulos al lado y lado del imán y, en principio, teniendo los polos, lo que harán es salir de un polo y entrar al otro. Y esto se representa o podemos entenderlo como que son las líneas del campo, las líneas del campo magnético. ¿Y esto por qué? Porque el campo magnético, igual como habíamos encontrado con el campo eléctrico, es un campo vectorial. El campo vectorial, recordamos, es aquel que en cada punto del espacio yo puedo tener o tengo un vector y este vector me indica la intensidad del campo, la dirección y el sentido, por la flecha, la dirección y además el tamaño de esta flecha nos indica el módulo o la intensidad. Y en cada punto del espacio encontraríamos un montón de vectorcitos que lo que nos hacen es indicar dirección, sentido y módulo de este campo magnético. Además, como comentamos, una forma algo más sencilla de ver este campo es con las líneas de campo y esto es justamente lo que vemos al poner las limaduras de hierro encima del imán. Nos dibujan estos lóbulos que representan las líneas de campo magnético. Estas líneas de campo magnético salen siempre del polo norte y se dirigen hacia el polo sud, cerrando el circuito por dentro del imán de sud a norte. Y esta es la diferencia que encontramos con el campo eléctrico. El campo magnético sí que cierra sus líneas de campo, pero no cruzan. Y esta es la diferencia. Campo magnético, las líneas de campo sí que se pueden cerrar, pero no se cruzan. Esta última propiedad también la encontramos en el campo eléctrico. Las líneas de campo nunca se pueden cruzar, porque si se cruzan significa que en un mismo punto del espacio tenemos dos diferentes valores del campo magnético. Uno que vendría de este campo de aquí y el otro que vendría de aquí. Y es obvio, podemos pensar que cuando yo mido el campo magnético en un espacio, el valor que me sale en el aparato siempre es el mismo. En el teslómetro siempre es el mismo. Y no da diferentes valores, dependiendo de cómo nos da dos diferentes valores en el mismo punto. Este campo magnético vamos ahora a intentar verlo, cómo se representa matemáticamente o con lenguaje. El campo magnético viene representado con una B, y como hemos dicho es un campo vectorial, tenemos que introducir este vector aquí arriba. Campo vectorial es el campo magnético representado con una B. ¿Y cuáles son sus unidades? Normalmente vamos a ver que tenemos la Tesla, que es la unidad de campo magnético, con una T. ¿Pero qué sucede? Si nosotros, por ejemplo, vamos a mirar cuál es el campo magnético de la Tierra, veremos que es 10 a la menos 5 Teslas. Y en la vida cotidiana, o en la mayor parte de lo que conocemos o vemos, sus campos magnéticos son muy débiles o muy pequeñitos. Por eso se introdujo otra unidad de campo magnético, que sería el Gauss. Y tenemos una relación entre Teslas y Gauss. Y es que 10 a la 4 Gauss es igual a una Tesla. Si nos ponemos en el ejemplo que he comentado del campo magnético de la Tierra, si el campo magnético de la Tierra es de 10 a la menos 5 Teslas, en Gauss sería 0,1 Gauss. De momento hemos visto que el campo magnético lo encontramos básicamente en los imanes, unos imanes naturales, que como os he comentado, pues los encontramos, por ejemplo, en la magnetita, un mineral. Pero tenemos otras fuentes de campo magnético, y una que está relacionada con el tema que habíamos tratado antes, es decir, el campo eléctrico. ¿Qué sucede? Si nosotros nos encontramos o tenemos un hilo, y en este hilo pasa una corriente de intensidad I, por ejemplo, 2 amperios o lo que sea, vamos a poder ver, y también os aconsejo que experimentéis, que si podemos una brújula alrededor de este campo magnético, de este hilo, nos vamos a encontrar un campo magnético. Y esto justamente es lo que le pasó al físico danés Ostein, cuando, por sorpresa o por casualidad, vio que cuando tenía un hilo donde pasaba corriente, la brújula que se encontraba alrededor no marcaba el campo magnético de la Tierra, sino que marcaba un campo magnético creado por el hilo. Este campo magnético se encuentra alrededor del hilo y la forma que podemos verlo es con la regla que se dice de la mano derecha. La regla de la mano derecha nos dice que tenemos que poner el pulgar, nuestro dedo pulgar, en la dirección de la intensidad que tenemos en el hilo, y los otros dedos nos van a indicar el sentido del campo magnético que está creando este hilo. En este caso, si ponemos la mano con el pulgar hacia arriba, vemos que al cerrarla, el campo magnético nos queda en el sentido antihorario. Pulgar hacia arriba, sentido antihorario del campo magnético. Esto significa que el campo magnético creado por este hilo nos gira en sentido antihorario. ¿Y qué sucede? Esto nos puede dar, en realidad, una explicación de cómo es que el campo magnético, de que el mineral magnético tiene campo magnético. Porque, ¿cómo se entiende que una piedra o cualquier otro mineral tengan campo magnético y otros no? Solo se encuentra en un mineral magnético y en otros no. Si en realidad todos, en principio, están formados por lo mismo, que serían átomos. Y protones y electrones. Y eso se puede entender justamente por esta forma, que es que el movimiento de las cargas eléctricas nos crea campo magnético. Si intentamos pensar qué sucede en un átomo, vamos a intentar coger un poco la idea de Bohr, donde aquí dentro teníamos el núcleo con protones y neutrones, y alrededor teníamos los electrones que estaban girando. Estos electrones, en principio, pues consideramos que lo que hacen es dar vueltas circulares alrededor de este núcleo, que vamos a ver más adelante que no es verdad. Pero vamos a coger esta simplificación, donde los electrones lo que hacen es dar vueltas alrededor de un núcleo. En principio, un electrón es una carga eléctrica, y esta carga eléctrica se está moviendo alrededor de este núcleo. Como se está moviendo, si tenemos en cuenta que el movimiento de las cargas eléctricas nos crea campo magnético, esta carga eléctrica también nos va a crear un campo magnético. Pues básicamente es lo que sucede. Si vamos a intentar verlo, vemos que esta carga eléctrica, que tendría como se movería en el sentido de la órbita, nos va a crear un campo magnético que vendrá dado como en el sentido horario, pero hacia adentro de la pizarra. Bueno, ¿qué significa? Que podríamos pensar que el campo magnético nos viene hacia adentro y nos sale hacia afuera. ¿Qué es lo que hemos visto? Si ponemos el pulgar con la mano derecha, pulgar dirección del movimiento del electrón, y el campo magnético nos sale que los dedos entran y salen por debajo. ¿Qué significa? Pues que en principio, con este razonamiento, cada átomo tiene un campo magnético. Cada átomo del mineral tiene un campo magnético. Y esto, si lo vamos un poco a coger todos los átomos que se encuentran en un mineral, tendríamos un montón de mini imanes, un montón de campos magnéticos pequeñitos, dentro de este gran mineral. Y ahora vamos a pensar por qué justamente hay minerales que tienen campo magnético y otros no, si todos tienen como estos mini imanes dentro. Y aquí hay como una explicación que podemos intentar entender. Imaginad que tenemos, pues que toda la gente va en una dirección. El movimiento de este grupo de personas será siempre el mismo hacia delante. Pero si tenemos que cada persona va en direcciones diferentes, no vamos a poder decir que exista un movimiento de ese grupo unánime que van en una dirección. Pues más o menos lo podemos entender exactamente con los mini imanes que tenemos en el mineral. Si todos los imanes o campos magnéticos de dentro del mineral apuntan en la misma dirección, este mineral tendrá un campo magnético, podrá tener campo magnético. Pero si todos los imanes que tenemos adentro están en diferentes direcciones o desordenados, de tal forma que, como no nos va a parecer que haya campo magnético, porque se van contrarrestando entre dentro. Con estas propiedades podemos definir tres tipos de materiales. ¿Dónde tenemos los paramagnéticos? Tenemos los diamagnéticos y los ferromagnéticos. ¿Cuáles son las diferencias que encontramos en estos materiales? Pues básicamente es, como hemos comentado, si los mini campos magnéticos que se encuentran en el material están ordenados o no. En los ferromagnéticos tenemos que estos campos magnéticos de dentro están todos ordenados y por lo tanto aquí tendríamos un imán permanente. O los típicos imanes de nevedad, por decirlo. Pero en los otros no es exactamente así. Porque, por ejemplo, en los paramagnéticos, los imanes de dentro están desordenados. Pero los podemos ordenar si nosotros desde fuera le aplicamos un campo magnético. Y eso se entiende. Imaginamos un material con aquí cada uno de los diferentes mini imanes con direcciones aleatorias. Si yo ahora lo que hago es aplicar un campo magnético exterior con una dirección, estos mini imanes interiores lo que van a hacer es ordenarse. Se ordenan todos en la misma dirección y lo que hacen es crear un campo magnético. En los diamagnéticos sucede algo parecido. ¿Por qué? Nosotros tenemos nuestro material, que en realidad tiene unas orientaciones random, aleatorias, y por lo tanto el material en sí, cuando lo cogemos, pues no tiene un campo magnético. Pero cuando yo le aplico un campo magnético exterior, estos mini imanes se ordenan, pero se ordenan de forma que se oponen al campo magnético original. Por lo tanto, si en el paramagnético se ordenan y ayudan a que se aumente, aquí se ordenan de forma contraria. De tal forma que lo que hacen es como disminuir o ir en contra del campo magnético que ya existe. Y como hemos dicho, los ferromagnéticos, estos mini imanes se encuentran siempre orientados y crean por sí mismos un campo magnético. Espero que os haya gustado el vídeo y haya intentado resolver algunas dudas del campo magnético. Vais a encontrar también en nuestra página de un profesor algunos ejercicios para intentar repasar y si aún nos ha quedado alguna duda o hay alguna cosa que no entendéis, estaré encantado de responder a vuestros comentarios. Muchas gracias.